¿Qué es lo que se ha hecho en el fútbol? En la primera parte no habían y como te digo, una pelota parada que es lo que trabajamos mucho, nos lastiman y nos hacen ese gol que lamentablemente nos deja sin triunfo ni empate. Bien, me siento súper bien, gracias a Dios, me siento bien físicamente, psicológicamente, el profe me ha dado mucha confianza, mis compañeros me han dado mucha confianza desde que llegué y eso obviamente que ayuda mucho a cualquier jugador para poder adaptarse de manera mucho más rápida a cada sistema y a cada ciudad, a cada país nuevo, que es mi primera aventura fuera del país. Bueno, ojalá que nos den mucha fuerza y ganas de seguir creyendo para poder dar eso que nos está faltando y poder ganar los siguientes partidos que nos quedan.